... Buenos días a todos, esperemos que sea buena la charla, toda esta parafernalia, pero salimos de la profundidad de la dogmática penal para entrar al derecho procesal. Yo agradezco la invitación que me han hecho los organizadores, especialmente al doctor Bordes. Para participar en este evento que en realidad son actualizaciones de derecho sustantivo, pero como siempre estamos ahí como mezclados un poco y además teniendo en cuenta que el derecho procesal es la vía natural para que pueda tener un canal y un cauce el derecho sustantivo, vamos a aportar nuestras reflexiones sobre lo que se nos ha planteado. Es decir, qué modificaciones introduce el artículo 83 en la regulación del código del proceso penal respecto, como dice el título del tema que se me ha planteado, la participación del denunciante, el damnificado, el tercero civilmente responsable en el proceso penal vigente, el abogado del denunciante y la víctima. Esto es bien claro en nuestro proceso penal vigente, ¿por qué? Porque el legislador, como ustedes saben, ha utilizado estas distintas denominaciones, damnificado, denunciante, nunca ha utilizado la denominación víctima que obviamente es una terminología que se ha utilizado en la literatura más moderna y que generalmente comprende o se identifica también con el damnificado y con el denunciante. Pero lo cierto es que para interpretar esta normativa tenemos que estar a lo que tenemos en el proceso penal vigente. Suponemos que esta situación va a poder cambiar cuando entre en vigencia al nuevo código, pero mientras tanto vamos a ensayar cuáles son las posibles interpretaciones a partir de las modificaciones del artículo 83 y estas son las preguntas que se nos plantean. En primer lugar, ¿cuál es el estatuto de estos sujetos en el código? ¿Y qué cambios introduce la nueva redacción del artículo 83? En primer lugar, tenemos que decir que si bien el artículo 83 se introdujo en la ley denominada de responsabilidad penal del empleador, es bien claro que la técnica utilizada ha sido la de que hay una modificación de la redacción de este artículo que rige para todos los casos que tramiten por el proceso penal vigente. Es decir, una interpretación lógico-sistemática, literal, nos conducen a esa conclusión. No existe la posibilidad técnica de concluir que sólo se aplica a los casos en que pueda haber alguna hipótesis de responsabilidad penal del empleador. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos a ver que este artículo 83 con algunas cuestiones que nos plantea, introduce cambios en el estatuto de estos sujetos. Y vamos a utilizar la denominación que le da el código del proceso penal, es decir, damnificado, es decir, siempre teniendo presente, y lo que vamos a ver en el PowerPoint, es que generalmente el damnificado coincide con la víctima o pueden que no, y también con el denunciante. Y entonces vamos a ver cuáles son estas cuestiones. En primer lugar, delimitar qué entendemos por damnificado. Normalmente, a nivel general de la doctrina y la literatura especializada, cuando hablamos de damnificado, hablamos de aquella persona... No cambió. No cambió. Bueno. Hablamos de aquella persona que ha sufrido un perjuicio por la realización del ilícito, que puede coincidir o no con la víctima, ¿verdad? Pero vamos a ir a esa definición básica. Después el código nos habla de tercero civilmente responsable. De acuerdo a la ley civil, puede ser responsable por el daño derivado del ilícito un tercero. Por ejemplo, los casos típicos que todos conocemos, de responsabilidad del patrón por los hechos del dependiente, etcétera, etcétera. En los casos de guarda, etcétera. Ahora, ¿y quién es el denunciante? Y aquí tenemos la primera modificación que introduce el artículo 83. El artículo 83 nos da un nuevo concepto de denunciante. Y nos dice que el denunciante es toda persona que comunica al juzgado competente la noticia de hechos que a su juicio constituyen delito. Y debe ser por escrito, ¿verdad? Entonces, reiteramos, yo dos por tres reitero que este concepto de denunciante puede coincidir o no con la víctima. Pero lo cierto es que en forma tácita, como decíamos, como escuchábamos hoy a Gastón, las derogaciones muchas veces se producen en forma expresa, en forma tácita, o quizás la norma amplíe. De hecho, nosotros tenemos que ver que la nueva redacción del artículo 83 plantea que el denunciante es aquel que denuncia ante el juzgado competente y en forma escrita. Y nosotros sabemos que la redacción de los artículos 105 y siguientes establecen un denunciante que pueda hacer la denuncia ante la autoridad administrativa, ante la autoridad judicial en forma verbal o escrita. ¿Verdad? Entonces, si en una tesis restringida, si luego para acreditar la calidad de denunciante o para que pueda ejercer las facultades, que vamos a ver que el 83 prevé, para el denunciante tengo que acreditar que hice la denuncia judicial y por escrito, bueno, tenemos que manejarnos con la nueva conceptualización. Si se hizo en la policía, obviamente bastaría con ratificar posteriormente en la sede judicial. Lo que me interesa destacar del estatuto de estos 3 sujetos en el código es que ninguno de los 3 sujetos es parte en nuestro código del proceso penal vigente. Tienen determinadas facultades y vamos a ver cómo están reguladas. Y las vamos a ver que están reguladas en distintas etapas de nuestro proceso penal. Vamos a comenzar con algunas de las facultades que tienen que ver con las relaciones entre las consecuencias del ilícito en sede civil y en sede penal. Ustedes saben que nuestro código separa la iniciación de la pretensión civil y de la pretensión penal en las sedes correspondientes. Hay independencia en la tramitación y fallo, hay prueba trasladada, recursos de revisión para el caso de sentencias contradictorias, pero lo cierto es que este propio artículo nos dice claramente que sin perjuicio de las facultades que se reconocen al damnificado y al tercero civilmente responsable. ¿Y cuáles son? Parte del estatuto tenemos que solamente el damnificado, obviamente, puede pedir medidas cautelares contra el imputado. No está claro en el código a partir de qué momento ni en qué etapa puede solicitarlas. Tanto la doctrina como la jurisprudencia, parte de la que les señalo en el PowerPoint, indican que obviamente si en el caso de las medidas cautelares previstas en el artículo 81, que remiten a los artículos 159 y siguientes, remiten a los requisitos generales de las medidas cautelares, es decir, fumus boni iuris, periculum in mora, contra cautela. En el caso, en materia de proceso penal, obviamente, la mejor pauta de acreditación sumaria del fumus boni iuris va a ser el auto de procesamiento, ¿verdad? Entonces, en general, la doctrina y la jurisprudencia han sostenido que la solicitud de medidas cautelares va a ser siempre después de la etapa de sumario. Se ha discutido, y lo menciono rápidamente porque se nos va a ir el tiempo, si a estas medidas cautelares se les aplica el régimen general del código general del proceso, en cuanto a si fueron solicitadas antes de entablar la demanda en sede civil, o si se le aplica un régimen especial. Aquí en doctrina y en jurisprudencia se han manejado diferentes tesis. Por un lado, la tesis de Vescovich, que plantea que una vez dispuesta la medida cautelar por el juez de lo penal, si el damnificado entabla la demanda en sede civil, va a tener el mismo plazo establecido en el código general del proceso, es decir, 30 días para entablar la demanda bajo pena de caducidad. Petito, por su parte, en el trabajo que hace en la revista de Derecho Penal número 10, plantea otra solución, a su juicio perviven normas anteriores, la redacción anterior del artículo 82, y establece otros plazos para que esas medidas cautelares que se adoptaron en sede penal pervivan en la sede civil. En suma, en cuanto al estatuto referido a las facultades del damnificado en sede de medidas cautelares, el juez penal puede adoptar medidas cautelares, va a tener que acreditar quien la solicite los requisitos generales de cualquier medida cautelar, y tenemos que en cuanto a la acreditación en sede civil, los distintos momentos según la tesis que se utilice. En jurisprudencia se ha seguido la tesis de Bézcovi, planteada hace años ya en jornadas de Derecho Procesal del año 95. Venimos ahora con otra de las facultades que tenemos para el damnificado y el tercero civilmente responsable, y es, en etapa de sumario y ampliación sumarial, el ofrecimiento de prueba. Por supuesto que ambos sujetos van a tener diferentes objetivos en el ofrecimiento de prueba, el tercero civilmente responsable y el damnificado. Lo que está claro es que una vez solicitada la prueba, la decisión judicial es una de las pocas que tiene el código que es irrecurrible. Quiere decir que el juez va a tener la potestad absoluta de decidir si admite ese ofrecimiento de prueba o no. ¿Qué es lo que sucede en el presumario de acuerdo a la redacción del artículo 113? Bueno, en primer lugar, como ustedes saben, en cuanto a la publicidad en el presumario, rige la publicidad interna, ¿verdad? Y de acuerdo a ello, la reserva abarca también a las actuaciones en principio a las que no tenían acceso ni el damnificado, ni el denunciante y o víctima, siempre les estoy poniendo estas hipótesis, y su abogado. Está claro que el artículo 110 dice el denunciante no es parte. Recién cesa esta reserva en la medida en que se producen las circunstancias del 113, inciso V. Esto es la situación hasta la norma del artículo 83. Y reiteramos aquí que, a mi juicio, la norma del artículo 83 tiene alcance general respecto de las facultades de estos sujetos en todo proceso penal regido por el código vigente en la etapa de presumario. Entonces ahora vamos al presumario. ¿Qué es lo que nos plantea el artículo 83? En primer lugar, el derecho de acceso al expediente. Como ustedes ven, la normativa habla de los tres, damnificado, denunciante y tercero civilmente responsable, y dice, tendrán acceso al expediente durante todo el desarrollo del presumario. ¿Qué es lo que se ha producido a través de esta nueva redacción? Se ha producido una ampliación subjetiva de la publicidad interna durante todo el presumario. En este sentido, yo comparto la tesis de Garderes también que ha escrito para la revista de Derecho Procesal, compartiendo esta opinión. O sea, a partir de la redacción del 83, esta publicidad interna va a estar ampliada a estos sujetos durante todo el desarrollo del presumario. No se prevén excepciones, pero por lógica creo que se aplicarían las mismas salvedades que para la defensa y el indagado, es decir, la reserva para aquellas actuaciones que pudieran de ser conocidas ponen en peligro la frustración de los elementos probatorios para el esclarecimiento del hecho. El rol del abogado o del denunciante, que es una de las cuestiones que están planteadas en la temática de esta sesión. En este sentido, si nosotros pensamos que como facultades el denunciante o el damnificado pueden acceder al expediente, el abogado autorizado podrá tener acceso al expediente o podrán estos sujetos conferir autorización por escrito solicitando vista del expediente. Esta interpretación de la normativa hoy tiene, además de surgir de la letra de la ley, tiene además un apoyo en una interpretación que se haría de acuerdo a lo que prevé el propio artículo 5 del Código del Proceso Penal, que dice que en caso de duda sobre la interpretación de la norma, debe irse a las doctrinas más recibidas. Y en este caso, como doctrina más recibida, tenemos el código aprobado, en el cual se establece claramente que la víctima asistida por su defensor va a poder concurrir, estar presente en todas las diligencias durante la indagatoria preliminar y también durante el juicio, ofrecer prueba y tener acceso a las actuaciones con las albedades de reserva. Nos seguimos cuestionando, ¿cuál es el alcance de este acceso? ¿El derecho al acceso comprende la vista completa de las actuaciones escritas y además asistir con su abogado a audiencias y diligencias probatorias? En primer lugar, un razonamiento de orden lógico, si puede acceder a las actas de audiencia y diligencias probatorias, obviamente puede asistir al desarrollo de las audiencias, salvo otra vez posible frustración de la prueba o podría invocarse también ciertas razones de seguridad o de orden moral como por ejemplo las que establece el artículo 7 del código general del proceso que eventualmente se podrían invocar para que no estuviera presente el abogado, el denunciante o el denunciante o la víctima en su caso. También con una interpretación de la normativa acudiendo a la doctrina más recibida, tenemos la misma conclusión, se permite la amplia participación de la víctima asistida de abogado durante la indagatoria preliminar, indagatoria preliminar que en el nuevo código no integra el proceso, sino que es una investigación deformalizada que hace el Ministerio Público, recién cuando formaliza la investigación se inicia el proceso y en ambos casos la víctima tiene la posibilidad de participar y de asistir y ofrecer prueba en todos esos momentos. En audiencia, ¿puede preguntar o repreguntar a los testigos e interrogar el indagado? Esta es otra de las cuestiones que se plantean diariamente, ¿verdad? En principio yo no pienso que pudiera hacerlo, ¿por qué? Porque solo puede ejercer las facultades previstas, volvemos al concepto, no es parte en el proceso penal. Entonces, no podría ejercer otras facultades que sí corresponden a las partes, a pesar de que incluso hubiera propuesto por sí mismo esa prueba testimonial. Por ejemplo, como prevé el artículo 228 del Código del Proceso Penal, que prevé claramente que en el interrogatorio de testigos solamente son el fiscal y la defensa, quienes podrán interrogar a los testigos. O sea, en este sentido no hay una ampliación subjetiva de la parte actora y la posibilidad de interrogar o de reinterrogar está adjudicada a las partes del propio texto del Código Surge y esto no ha sido derogado ni ampliado por la redacción del 83. La novedad siguiente que introduce el artículo 83 es la posibilidad de ofrecer prueba durante el presumario y así lo dice, durante todo el desarrollo del presumario. No hay previsión expresa sobre qué puede hacer el juez respecto de la admisibilidad de los medios probatorios ofrecidos. Podemos utilizar como forma de interpretación contextual lo que prevé el artículo 168 en sede de ampliación sumarial, que tiene que ver con la utilidad, la idoneidad del medio probatorio para el esclarecimiento del hecho. Este puede ser un criterio de admisibilidad que puede ser utilizado, pero lo cierto es que no hay previsión expresa. Y por último, para ir redondeando, nos plantea el tema, qué sucede con las decisiones adoptadas por el juez en esta etapa de presumario respecto del ejercicio de estos derechos, ¿verdad? ¿Pueden impugnar las resoluciones que denieguen, por ejemplo, el ejercicio de estos derechos en el presumario? Nada se ha dicho en la normativa. Es decir, es muy difícil interpretar una normativa que adjudica nuevas facultades en el contexto de lo que significa el código del proceso penal vigente, que también tiene su sentido, es decir, está inspirado filosóficamente en otra idea de lo que debe ser el proceso penal. No podemos apartarnos un poco de eso, a veces tenemos que estirarlo un poco como lo que podamos, pero lo cierto es que este código del proceso penal, al igual que el código penal del 34, están inspirados en una filosofía que hoy está perimida. Pero lo cierto es que para encontrar los caminos y aplicar la mejor técnica procesal o asegurar las garantías de los sujetos, cuesta hacer la interpretación. Vamos a ver. Y planteamos dos cuestiones. En primer lugar, yo dividí en este sentido, resoluciones referidas al acceso al expediente. Entonces, acudiendo a la doctrina procesal, los trabajos, por ejemplo, que ustedes pueden ver del doctor Pereira en Apelación y Segunda Instancia y muchos otros en materia procesal, afirman, aquí les menciono a este, pero afirman la necesidad de que cualquier persona que tenga interés puede impugnar. Ejemplo, a pesar de que la ley no lo diga expresamente, durante años en los que ejercemos la profesión o estuvimos del otro lado de la profesión, digamos, sabemos, por ejemplo, que en los juicios civiles el estatuto del mejor postor era un estatuto que no estaba suficientemente regulado. Y se discutía durante mucho tiempo si el mejor postor, por ejemplo, podía impugnar resoluciones cuando no era parte en el proceso. En una forma similar, ya la doctrina decía, el mejor postor va a poder impugnar aquellas resoluciones que le afecten en sus facultades, en las facultades que tiene para actuar en el proceso. Y esto fue recogido en la ley 19.090. Entonces, hoy el mejor postor puede impugnar, por supuesto, sólo las resoluciones que le afecten en lo que es ataña al ejercicio de sus facultades. Y utilizando este mismo razonamiento, podemos concluir entonces que estarían legitimados para recurrir porque tienen interés en que se preserve esa facultad y la resolución denegatoria les estaría afectando. Es una interlocutoria, o sea, podemos pensar en reposición y apelación en subsidio y nulidad. Y en cuanto al efecto, es decir, esto ustedes saben perfectamente que el código no nos habla de todo el tema de los efectos y hacemos una integración con el código general del proceso. Y si aplicamos el artículo 6, integrando con el código general del proceso, podemos pensar que seguimos la regla general de apelación sin efecto suspensivo. El otro grupo de resoluciones que pueden afectarnos en el ejercicio de estos derechos, de estas facultades que establece el 83, refieren a la proposición de prueba. Y acá la interpretación amplia en cuanto al interés se complica con la normativa del propio código vigente y que no ha sido derogado y es la del artículo 80, que en sede de sumario establece que todas las resoluciones que adopte el juez respecto de la admisibilidad del ofrecimiento de prueba en sumario de estos sujetos, como lo vimos hoy, es irrecurrible. Entonces, parecería que no podríamos en este punto del ofrecimiento de prueba plantearnos una interpretación extensiva más amplia, porque colidiría, si en la etapa siguiente es irrecurrible, parecería que tendríamos que tener el mismo criterio en esta etapa, es decir, estas son reflexiones que pueden ser compartidas o no, pero tratamos de utilizar los mejores instrumentos que nos brinda la técnica procesal, porque tenemos que pensar que esta norma está como incorporada en esta ley, en otro contexto de la discusión parlamentaria, no surgen otras cuestiones que nos puedan ayudar a la interpretación y tenemos que, de alguna manera, nos guste o no, estar a la, digamos, normativa general del código del proceso penal para su aplicación. Entonces, redondeando, el artículo 83 se aplica a todas las causas que tramitan por el proceso penal vigente de cualquier tipo de delito y la actuación en el presumario de estos sujetos se vio ampliada por las facultades que establece, con las limitaciones, con las posibilidades que, a mi juicio, acabo de exponer. Bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Gracias.